La OTAN cierra su asamblea parlamentaria sin un fin cercano de la guerra. La 68 Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se ha venido celebrando este fin de semana en Madrid, llega a su final este lunes con una sesión de clausura que cuenta con la participación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y el presidente de ucraniano, Volodymyr Zelensky, que hablará por videoconferencia desde Kiev. Son anfitriones la presidenta del Congreso, Merichel Batet, y el del Senado, Ander Gil. Su audiencia está integrada por tres centenares de parlamentarios de los 30 países aliados y de otros 20 estados que reúnen el viejo y el nuevo partenariado de la Alianza Atlántica en su visión estratégica de 360 grados. Domingo, diputados vinculados a asuntos de defensa de parlamentos de una y otra orilla del Atlántico Norte y de países amigos del área Asia-Pacífico fueron recibidos por Felipe VI. El rey calificó ante ellos lo que Vladimir Putin llama operación militar especial de agresión ilegal e injustificada que ha causado la ominosa propagación de la muerte y la destrucción y que ha llevado a la puerta de la OTAN un daño grave inaceptable a la paz y a un orden internacional basado en reglas. Está prevista este lunes también la intervención de la viceprimera ministra de Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania. Hola Estefanisina, galardonada con el premio Mujeres por la Paz y la Seguridad de la Asamblea. Resista demócrata norteamericano Geralde Conley, presidente de la Asamblea Parlamentaria. La sesión plenaria que sirve de cierre para unas jornadas en las que el principal asunto de debate ha sido la guerra de Ucrania. El país invadido por Rusia ha tenido, de hecho, asiento de primera fila en sesiones dedicadas a economía, defensa, asuntos políticos y ciencia. Las sesiones han contado con la presencia de las ministras de Economía Nadia Calviño, defensa Margarita Robles y ciencia Diana Morant y los ministros de presidencia. Félix Bolaños y exteriores, José Manuel Álvarez. Ayuda a Ucrania además de Ucrania. Han sido tema central de las sesiones las violaciones del derecho internacional de guerra, la ciberseguridad, el terrorismo yadista y la inestabilidad en el Sahel. Los cinco ministros españoles han transmitido un doble mensaje, de continuidad de la ayuda prometida a Ucrania y de compromiso para que la paz retorne a aquel país lo más pronto que sea posible. Sin embargo, ha sido generalizado el convencimiento entre los participantes de que esa paz no está próxima. Esta semana, España hará un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania. Kiev ha pedido a España. En plena asamblea, más lanzadores de misiles AUK de defensa antiaérea. Hay ya cuatro baterías españolas en zona de guerra. Y está comprometido el envío de otras dos. La titular de defensa hacía este anuncio el mismo sábado en que partían hacia Ucrania los primeros 26 soldados ucranianos entrenados en España. Margarita Robles visitó además este domingo el contingente que se adiestra en la Academia de Infantería de Toledo.